Ya localizamos también a la diputada Miriam Saldaña Chaires, ella es presidenta de la Comisión de Vivienda, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y secretaria de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en el Distrito Federal. Nos importa mucho, obviamente, la opinión de Miriam Saldaña Chaires, ya que ella tiene a flor de piel todo este tema de vivienda en el Distrito Federal. ¿Cómo nos va a afectar a quienes vivimos en esta gran ciudad? Diputada Miriam Saldaña Chaires, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Yo te agradezco a ti, Eduardo, siempre un gusto participar en tu programa. Igual que platicar contigo porque realmente traes los temas de manera muy fina y los hilos bien acordonaditos. Y te preguntaría este anuncio que hace el presidente Enrique Peña Nieto del impulso a la vivienda y dotar a los mexicanos de un patrimonio. ¿Qué opinión te merece? Pienso que puede partir de buenas intenciones, pero es incompleto. Incompleto y te explico por qué para mi punto de vista. Desde que tomé la presidencia de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me di a la tarea de hacer un diagnóstico del estado de vivienda en la capital del país. Y la capital, bueno, pues siempre es algo muy significativo porque sabemos que es un punto neurálgico de nuestro país. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Pues me di cuenta que los institutos de vivienda no están actuando o construyendo a la velocidad que está requiriendo la población. Entonces, esto está provocando que haya toda una serie de acciones paralelas donde se abre la puerta a la corrupción y hay mucha gente que se está enriqueciendo con los que menos tienen, los están obligando prácticamente a invadir predios con la promesa de que algún día ahí les van a construir y muchos de ellos pasan media vida haciendo pagos de cuotas sin jamás ver el bien. Entonces, tratando de atacar el problema de raíz, subí a tribuna una iniciativa de ley de vivienda para tratar de modernizar, de que la realidad se plasme en las leyes y ir limpiando de tanta corrupción todo el tema de vivienda para que cada vez más gente tenga una vivienda digna. ¿Y de qué cosas, dentro de toda esta investigación que llevé a cabo, de qué cosas me he ido enterando? Bueno, hay muchos constructores que me han dicho, es que nosotros no podemos construir a bajo costo porque el suelo en el Distrito Federal es carísimo. Entonces, ya de entrada, todavía no ponemos el primer ladrillo y ya hay que, de alguna forma, amortizar esos costos tan altos del suelo. Y entonces, me entero que en alguna época el Infonavit tuvo una bolsa de suelo. Ajá. Una bolsa de suelo. Entonces, esto permitía vender a bajo costo vivienda a los trabajadores. Pero hoy por hoy, el Infonavit ya no tiene bolsa de suelo. Entonces, a través de un punto de acuerdo, estoy solicitando recientemente al gobierno del Distrito Federal que genere una bolsa de suelo para que el Instituto de Vivienda tenga la capacidad de construir a bajo costo y que la gente pueda hacer un trámite sencillo a través del mismo Instituto de Vivienda sin necesidad de pasar por organizaciones que muchas veces solamente están extorsionando a los que menos tienen. Sí, sin lugar a dudas. Oye, fíjate que estaba leyendo que el presidente anuncia una inversión de 370 mil millones de pesos para construir aproximadamente 500 mil viviendas en este 2015. Ya veíamos, recuerdo que platicando contigo, que hay un déficit aproximado de 7.6 millones de viviendas. Estas 500 mil, obviamente, hace falta mucho para llegar a la posición en que se regularice la demanda. ¿Qué opinión se merece? Pues yo pienso que, como te decía desde un inicio, son anuncios incompletos porque, por ejemplo, hay, está anunciando la voluntad que tiene de llegar a esa cifra, pero no nos está diciendo dónde. Y ya sabemos que un gran desacierto que tuvieron los dos gobiernos federales anteriores fue construir casi ciudades dormitorios periféricas a las ciudades, lo que provocó que mucha gente, bueno, al sentir que no tenía otra opción, compraba vivienda en esos lugares lejanos de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, y después, con el tiempo, al darse cuenta que era extremadamente fatigante, bueno, pues, las abandonaban, porque cuando es vivienda de interés social no tienes derecho de revender, o sea, más bien de vender, no tienes derecho. Tú la compras y no puedes venderla porque es de interés social. Es una forma como de ponerle candado para que no haya quien quiera hacer negocios con este tipo de vivienda. Entonces, como la gente no podía vender esa vivienda, simplemente la abandonaron. Entonces, todos estos lugares donde las casas parecen champiñones, hongos así crecidos de la nada, porque alrededor no hay nada, entonces pasaron de ser ciudades dormitorios a ciudades fantasma. Entonces, ya no queremos eso. Las ciudades en el mundo entero tienen la tendencia ya a crecer verticalmente. Ya eso de una casa grande con jardín, papá, mamá, dos hijos, ya esos estereotipos ya están cambiando. La gente ya muchísima vive sola por voluntad o porque así le ha tocado. Hay familias ya monoparentales, hay todo tipo de familias. Entonces, las políticas públicas tienen que implementarse acorde a ese tipo de nuevo esquema de vivir en sociedad. Diputada, buenas tardes, diputada. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Diputada, con el anuncio del presidente Peña Nieto, bueno, lo que se puede inferir es que estos recursos que serían federalizados llegarían en el caso del Distrito Federal a través de la CONAVI y sería una mezcla de recursos entre los recursos del INVI y la CONAVI los que estarían diseñados y destinados para construir vivienda. ¿Tú no crees que esta mezcla de recursos de la entidad local con la entidad federal permite en el Distrito Federal construir algo de vivienda? Juan Carlos, tocas un punto muy importante porque quiero decirte que el gobierno federal tiene obligación de construir vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México y ya van dos sexenios y lo que ha transcurrido de este sexenio, que ya casi va a la mitad, sin que el gobierno federal construya un solo departamento, ni casa, ni absolutamente nada en el Distrito Federal. Entonces, también esa es otra de mis solicitudes, que el gobierno federal cumpla con su obligación. El Infonavit tiene un universo de derechohabientes que residen en el Distrito Federal, que tienen derecho a pedir un préstamo de lo que han ahorrado y resulta que cuando se acercan al Infonavit solicitando vivienda en el Distrito Federal, pues vivienda que el gobierno federal puede ofrecer solamente en las afueras, en los estados aledaños, pero no en el Distrito Federal. Entonces, por supuesto que voy a ser la primera en aplaudir el día que el gobierno federal, a través de alguno de sus institutos, secretarías, lo que tengan que utilizar para construir en el Distrito Federal, pues lo hagan. Es su obligación. Diputada, ¿tú has tenido oportunidad de entrevistarte con el titular de la CONAVI aquí en el Distrito Federal y le has planteado esta inquietud? Por supuesto. Es la maestra Paloma Silva, que tiene todo mi respeto y admiración. Es una gran mujer. Yo pienso que es una persona que puede hacer el cambio en CONAVI. Lo que pasó antes de ella en CONAVI, pues no es responsabilidad de ella, pero estoy segura que ella tiene la voluntad de generar sinergias con el gobierno local para que realmente podamos estar construyendo. Y para mí es muy importante que generemos una bolsa de suelo para que los constructores puedan ofrecer precios accesibles a la población que menos tiene. Claro. Hay quien me ha preguntado, ¿y cómo se generaría esa bolsa de suelo? Pues les contesto, sin necesidad de buscarle tres pies al auto. Simplemente todos los inmuebles que por extinción de dominio están en posesión del gobierno del Distrito Federal pueden ser parte de esa bolsa de suelo. También los predios abandonados, el suelo ocioso, etc. Ahora, también hay, te digo, en toda esta investigación que llevamos a cabo todo mi equipo en la Asamblea Legislativa, nos dimos cuenta que también hay dueños de predios que los tienen como suelo ocioso especulando con los precios. Entonces, también podemos pensar, y esto ya lo he empezado a platicar con el Secretario de Financias del Distrito Federal, el hecho de que pensemos cómo penalizar la especulación. Porque la especulación está golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, hay que penalizarla. Si alguien tiene demasiados predios para tenerlos ociosos, ah, bueno, entonces, que a esos predios se les empiece a cobrar predial carísimo a ver si lo van a seguir teniendo ocioso. Es un ejemplo. Pero podemos implementar otras medidas. Pues te agradezco muchísimo, diputada Miriam Saldaña Chaires, el que nos hayas tomado la llamada para aclararnos un poco cuáles son las posiciones y en qué sentido va la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Te agradezco mucho, Miriam Saldaña Chaires. Estoy para servirles y quiero decirles que, pues, me ayuden a seguir de cerca el desenvolvimiento, la aceptación de esta propuesta de ley de vivienda que estoy poniendo en tribuna, en la Asamblea Legislativa, porque, entre otras cosas, está un capítulo sobre medio ambiente donde hablaremos de la recuperación de los ríos en esta ciudad. Bien, le damos seguimiento. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.